A ninguno de nosotros nos gusta la incertidumbre. El desarrollo regional es vía al regionalismo. Javal Quinto, consejero regional del Maule, economista, MBA, doctorado en Economía Política, exfuncionario Banco Mundial. Javal Quinto. A ninguno de nosotros nos gusta la incertidumbre. El desarrollo regional es vía al regionalismo. Javal Quinto, consejero regional del Maule, economista, MBA, doctorado en Economía Política, exfuncionario Banco Mundial. Javal Quinto. A ninguno de nosotros nos gusta la incertidumbre. El desarrollo regional es vía al regionalismo. Javal Quinto, consejero regional del Maule, economista, MBA, doctorado en Economía Política, exfuncionario Banco Mundial.